Durante este jueves 12 de mayo, autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal, Juan Martínez Flores, acompañaron a locatarios del Centro Comercial La Garza en los festejos por el aniversario número 19. En el marco de dicha celebración, se presentó la exposición fotográfica El Córdoba que nos tocó vivir, un acervo de 10 fotografías antiguas del municipio. Los presentes disfrutaron de las melodías que la banda de música municipal interpretó, así como de la presentación del ballet folclórico San Francisco Tuxpan para posteriormente degustar del pastel de aniversario.